Gaby, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente me encuentro en los alrededores del Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde esta tarde Liga Deportiva Universitaria enfrentará un encuentro importante por la Copa Sudamericana frente al equipo argentino Defensa y Justicia. Y como bien menciona, varias entidades municipales y gubernamentales ejecutarán operativos importantes en el perímetro de este centro deportivo. Así que tomen en cuenta, van a estar la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, pero sobre todo la Agencia Metropolitana de Tránsito, que como bien mencionas, Gaby, va a ejecutar estos operativos de mal parqueo. Nosotros en el partido de la selección advertimos precisamente a los ciudadanos, a los hinchas que acudían al estadio, que tomen muy en cuenta porque se iban a llevar con huinchas los vehículos mal parqueados. Y vamos a conversar brevemente con el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, director, para que nos comente desde qué horas van a estar ejecutando estos operativos y entendemos también que habrán calles cerradas. Buenos días. Buenos días a usted y a toda su audiencia. A partir de las 7 de la mañana van a empezar algunos de los cierres. Nosotros de aquí, para que toda la audiencia pueda tener mayor facilidad de la zona de cierre, va a estar en el acceso hacia el estadio de Rodrigo Paz, de Liga Deportiva Universitaria, la calle Lemos, por la que estamos más o menos actualmente. Posteriormente, si nosotros los podemos acercar, disculpe. Claro, sigamos. A ver, para que nos explique un poco más. En la calle La Esperanza hasta la Van Rintz va a estar cerrado. Y por el otro lado, la calle Quilago va a estar cerrado, que es la que tenemos nosotros en este momento a nuestras espaldas. Para simplificar, próximo a la General Norte y a la General Sur del estadio de la Liga. Oiga, importante esto también, Freddy, si me ayudas, los operativos que se realizarán de los vehículos mal estacionados. Nosotros le advertimos a la gente, a los hinchas que acudieron al partido de la selección, que tomen muy en cuenta esta recomendación. Ustedes vinieron esa tarde, se llevaron algunos vehículos mal parqueados. Esta tarde va a ocurrir lo mismo. Generalmente se sabe parquear en la avenida La Prensa, se sube en las veredas. Eso no es permitido. Eso no está permitido. Nosotros, y gracias por hacer esta recordatoria a toda su audiencia, que no está permitido estacionar en lugares sobre la acera, sino hay lugares previamente establecidos. También hay los del centro comercial, que está próximo aquí. Hay una liga barrial también próxima, donde se puede estacionar. También pueden venir en transporte público. El horario del partido también es un horario que invita a poder venir, ya sea en transporte público, en taxi, y si viene en su vehículo privado, que lo estacione en los lugares permitidos. Y si me permite, adicionalmente, las personas que ingieran alcohol, que no conduzcan. También vamos a hacer un operativo muy intenso relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en lo relacionado con conducir bajo el efecto del alcohol. Director, generalmente en estos eventos hay gente que se aprovecha y saben parquear a los vehículos, precisamente, no caer en esto porque ustedes van a llevarse los vehículos. Y no sé si controlan, ustedes también tienen la competencia de controlar a estos cuidadores de vehículos que hacen parquear a los ciudadanos en cualquier sitio. Esa parte es una que corresponde a la Agencia Metropolitana de Control. A veces, digamos, supera la capacidad de control, la cierta suspicacia de gente que se pone un chaleco y decide dónde se tienen que estacionar las personas. Pero considero que muchos de los ciudadanos son conscientes de los lugares en los cuales son permitidos y no están permitidos estacionar. Entonces, más bien apelo a sus buenos oficios para que la gente, si viene en vehículo, pues estacione en los lugares permitidos. A partir de las 5 de la tarde se va a desarrollar este encuentro. Es un horario también donde los funcionarios, la mayoría de funcionarios de aquí, salen de sus trabajos. Evidentemente, la congestión será mucho más pesada a esa hora. Sí, ese momento, sin duda, y de hecho, según últimas informaciones, sé que hay una buena acogida por parte del público para presenciar el partido. Por lo tanto, nosotros invitamos que se maximice el uso del transporte público, pero de todas maneras, nosotros con todo nuestro contingente humano de los agentes, vamos a estar a lo largo de la ciudad y especialmente en las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz para poder gestionar el tránsito. Bien, muchísimas gracias. Y se estima, chicas, que acudan alrededor de unas 25 mil personas. Es un partido importante que juega Liga Deportiva Universitaria y estará alrededor también de unos 500, 600 funcionarios públicos justamente resguardando y custodiando los exteriores y el interior del estadio. Así que tomen muy en cuenta estas recomendaciones que acaban de dar las autoridades. Con esta información, regreso a estudios. Ustedes como has, amigos, buenos días. Buenos días.